¡Suscríbete al canal! ¡Sientre la creación y da una meta donde no la había! ¡Alzate en lucha extraño! ¡Horra a tu verdadero dios! ¡Lucho en nuestra metoneta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Llevo demasiado de tiempo prisionero de mi propia creación. Ningún ni quien me traicionó podrán detener mi venganza. ¡Díselo! Es el primero que existió y mi creador. Cuando cayó, yo ascendí. Te mintieron, Slayer. Y Mora y su pueblo habrían sido perfectos de no ser por la traición de mis sirvientes. Me encerraron, me robaron el poder y el nombre, y ha llegado la hora de acostar cuentas. Así como todo fue hecho por mi mano, será deshecho ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!